Lupita le tienen una sorpresa Acabando ¿Cómo les va a la escuela? Bien ¿Calidad? ¿Tiene ganas de seguir estudiando o ya no? Bien Ah bien, mire, ya tiene bien claro lo que quiere Más claro que nosotros con la... Que no seguimos estudiando Quiere seguir estudiando Bueno, Briselda Ahí está Ahí está Mira Lupita Bueno, hoy va a enseñarle las cosas Briselda que le enviaron a Lupita Ya ve que en los videos anteriores Se enviaron paquetes Para cada uno Y si se pone al otro lado La podemos enfocar bien Ahí porque ahí nos da la espalda Mira, mamá ¿Esto qué es? Es para... Es una cuna La muñeca Mira, es una cuna Mira, mi amor Ay, qué lindo Mira tus caetillos Qué bonito está todo Y tu gorra Y tu gorra de Lupita De Barbie Mira Lupita Sus moños Ay, canchitos Así como el que carga acá, ve Sí, sí Ay, más Más de mariposa Ay, no, es que mire qué chula Que le enviaron Y sus pantuflas Ay, qué lindas Unicornio Qué bonito Y bien, ¿sabe qué le quedan? Sí Y sus colitas Mira, mamá Se gana Miren Qué cosas tan bonitas Que le enviaron Sí, miren Qué cosas tan lindas Calzoncito, mamá Y mira, mamá Tus calcetillas Ah, un montón Sí, mira Vaya Ah, las bastantes calcetas Le enviaron Siete Sí Ay, miren lo que tanto Quería la herida Mírensela Ahorita carga a ella Sus calcetas Venga, mi mamá Se la voy a medir ¿Van bien? Ay, miren Qué bonitas Yo digo Qué más le van a quedar Ajá Y queda para el cenobo Ya las deja Para el cumpleo Las tiene que usar Va a ser Mira, sí Traigo a tu bocina Te mandaron Ay, para que escuchen Para el cumpleaños ¿Va a Dairing? Ajá Cállate en el cumpleaños Del niño Sí Esa mejor Qué bonitas están Sí, esa es Y la vitelda Le quería comprar Un par de botas Porque la otra vez Le enviaron Y le quedó grande Entonces ya ahorita Ya eso sí Le van a dar Abalo Ay, qué lindo Es un vestido Mira, mamá Ay, los canchitos Están bonitas Métela El pie, mi amor Por otro lado Lo que pasa Que no tiene Están chulos Los tenis Tiene que desviar Ahí el pie Es que acá Miren, no tiene Bien, pero le entra Lo que pasa Que quiere Muro Así que se pone Como por aquí ¿Qué quiere decir? No me da las palas Eso ahí Ya le entra Mira Aquí está bien Ahí está, ve Ahí sí ya no me da las palas Ay, qué lindo Mira, es un amor Mira, es un amor Mira, es un amor Más Me gusta Ella se queda Con mirada Se queda Con mirada Como es primera Sí, le quedó ¿Qué le mandaron? Tiene, ve Le entra Miren Miren Ay, son hermosos Mira, mija Ahí Trate de meterlo Ya, ya llegó No, quiere más Ah, zapato Ay, bien Viene, queda Cabal Todavía le sobra un dedo Vaya, entonces Que las vaya usando Para que las vaya Terminando Porque si no las va a dejar Ya las tiene que usar Porque mira, acá Mira Como un dedo Ay, qué bonito Ay, qué lindo Mira Gris Mira Ay, qué bonito Cabalitas Cabalitas Sí Y los tenis cabalban Ajá Ah, sí Vamos a medir estos Tal vez un poquito grandes Pero como Mejor que esté un poquito grande Porque como ella va creciendo Sí, le va creciendo el pie Cabal Bueno, entonces Miren No se quisieron abrir las cosas Este Media vez Lupita no estaba presente Hasta que ella viniera a estudiar Mira, día a día Se pierde tus dientes Para que no se te moleste Así como ella Ya cambió dientes Bairis No No ha cambiado dientes Ah, ya, ya Porque cuando ya cambian Tienen que cuidárselos Ahorita tiene todavía Los dientes De leche De leche Sí, todavía los tiene Todavía no Es que bonito Está el calzal Los rizenda Y los tuyos Sí, no los hemos visto Cabalitos Los voy a tocar Sí, juntos Se va a enseñar por acá Nosotros queremos ver Para ustedes Sí, como miran Ay, los cantos Y miren qué bonitos Todo Solo un dedo también Qué chiquita La Lucia Se los quiere llevar Fue Mira 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 Qué tanteo Tiene Va que sí Usted Qué tanteo Tuvo la suscriptora Ay, que Dios la bendiga Por todos los que le matamos Ay, miren Y los papás No tienen el tanteo Como la gente Esos están bien bonitos Todos están bonitos Ustedes Miren Bien suavecita ¿Qué les agradezco a los suscriptores que le enviaron su ropa, Lupita? Pues yo le agradezco mucho a los suscriptores que me mandaron esa rupita y que Dios me la bendiga donde quiera que estén Y que Diosito me la guarde y que Diosito me la bendiga donde quiera que estén ¿Le gustó todo? Ajá Sí Y le mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo Ay, la mini de la oriceta Gerson, hombre, eso no te queda, hombre Ah, Gerson Ay, esos qué lindos, le quedan tan bien Sí, tan miliciosos Y cabal, todos un dedo más Ajá Todos están del mismo número Oye, ya de empezar a gustar Sí, hoy tienen que ponérselo gris en cada evento que vaya, miren, póngaselos para que no lo dejen Ok O que esté aquí en la casa bien arregladita Ajá Ajá Para salir esta manita También Bella Así como las botitas, a veces hay unos vestidos así que no son muy vueludos Se los puede poner porque como la oriceta no le pone mucho pantalón No le pone pantalón a la nena, Pairis No tiene No tiene ¿Para cumpleaños, Guchita? Pero sí le gustaría que se ponga pantalón a la nena Sí, yo le pongo pantalón Es más seguro, ¿verdad? Sí, para usarlo con los bolines y las botas Más cómoda y para que no haya cualquiera ahí porque imagínense pues las faldas y los vestidos igual uno a veces, y peor los niños a veces se sientan así mero Se andan abriendo Entonces mejor pantalón, cómprele pantalón y le pones pantalón más seguro Y mira, una cuna para tu mujer Ay, qué linda ¿Estás contenta Lupita? Sí Sí Ahorita voy a mostrar los migos Vaya, vamos a esperar que la miguela traiga el paquete Sí Vaya Vaya Ahorita vamos con gris Escucha, yo te regalo un par de botas también, mirá Está chulo ¡No! Tienen herradura aquí abajo ¿Cómo lo vas a ver? Sí, o al tío no le queda abajo O al tío no le queda Son suajitas Ajá, son suajitas de mano Ajá Ajá Lo de la briselda Si le viene cosas para ponerse coqueta, briselda se los pone Miren mis pantalones ¡Ay, qué bonito! Es suete, suete Es suete Y mis pantalones ¡Ay, pantalones! ¡Ay, pantalones! ¡Ay, pantalones! La gris Ya se hace la gris con sus pantalones Y mis tenis ¡Ay, sí! Ahora usar pantalón gris Y un bigantito igual de este que tiene la pinta ¡Ay, se quebró uno! ¡Ay, se quebró uno! ¡Ay, ya! Quebró Es que se enredó aquí Muy duro lo jaló ¿Será? Se quedó No, no se quebró Se puede componer Se puede componer Ajá Cuidado ahí pues Son cinco y medio No, no se quebró uno Ya se va a caer Y el otro Ah, ya es cuatro Sí se puede arreglar Y miren sus pantalones Pero tal vez que sí les vaya a quedar muy lindas Miren ¡Qué bonitas! Estos ganchitos son iguales a lo que carga la martita Ajá Hay que ponerlo Hay que ponerlo Como es plástico Como es plástico Pastis Sí, para que se bañe Ajá Ajá Son pastis Se quebró Ay Se quebró Y mis kaitas Miren como brillan ¡Qué bonito! Son cuatro Miren si le van a quedar cabal Míraselo Pero que está quebró Pero que está quebró Cabal Ahí está Ya ven que le he visto Cabal Ay Cabal Cabal Viene que dar ¿Otros ven? Ay Eso es muy grande Eh, lucen al tío Cabal ¿Cómo le van a lucir al tío? Ay, su peine Peine Dos clases Mira De dos clases Un cepillo y uno normal Y mi perfume Y mi rolón ¡Ay, mira! Qué bonito Dos 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 rolones Dos rolones Y una luz Señorita ropa Vaya Las blusitas Ve Ya ve Que usted decía Que no tenía blusitas Ahorita sí Ay, qué bonitas Y son formalitas Ve Con pantalón Caban bien bonitas Esas Oricras La tela Qué fresca Mira esta belleza Qué chula Bien bonita Bien bonita Oh, hombre Así es el estilo Venga, brujitas Venga, brujitas ¿Qué son esos? Calzones Esas son Esas son vestidos Digo yo Vestidas Esta es Blusa Vestido Vestido Esto Sí ¿A cuál se le cabe? ¿Más loción va? Ajá Un taponcito ¿Es de alguna loción? El chico lo quiere Un gozo Está tapando un camino ¿Faldas? ¿Faldas? ¿Largas? Ah, sí Son faldas largas Y ven Ay, chica Tan bella la espaldita Qué bonita Esa El color de esa Hágasela de piel Otra vez Y viene otra Gris Y así le va a quedar Ah, le queda talladita Y bien pegadita Ajá Y esas quedan bien bonitas Eso es lo bueno Vaya Oye Vaya Una Una negrita Ay, me sé que era licra No, no No carga No carga pues ¿Y no carga pues? Ay Ah, de ese El tapón Dios Mira El chico Un bozo Ay, es que es el Tres Tres Cuatro Cuatro ¿Cómo no hay calzones hoy? Bye Cuatro El chico ¿Se quiere calzón? Dice Sí ¿Puedes preguntar? No hay calzón hoy No hay calzón hoy No hay calzón hoy Uy, el chico Pero qué bendición va Griselda Estos tenis bien bonitos Miren a mí Ajá Están bien bonitos Le llegó su bendición a la Briselda Gracias a Dios va Una caja entera va para la iglesia Solo para ahí Puchica venía bastante A ver si le regaló a su pala, la nuera La licuadora No la licuadora No hay calzón No hay calzón No hay calzones Miren Miren Son qué? Seis y media Yo más quisiera los tenis Miren 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 lo justo va Miren los tenis Miren los tenis A la gris le quedan Que bien Yo digo que si le van a quedar Si no le quedan, miras los pies. Bien bonito. Este es cinco. Cinco y medio. ¿Hay medio? Sí. ¿Les quedan flojos? Sí. Ay Dios. Para un pie gorro. Estas no se ponen con calceta. No se ponen con calceta. Hay también. Sí, pero estos no se ponen con calceta. No, estos no. Estos se ponen con calceta. Ah, sí los tienen. Buena marca. Están hermosos. Están bien bellos. Están bonitos. Bueno, entonces nosotros vamos a dejar el video hasta acá. Y gracias nuevamente a ella la pareja puede enviarle la caja a Briselda. Exacto. Así es.